Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Alarcón, a.k.a. Afro Kinky, y hoy te voy a enseñar unos pasos de Afro House proveniente de Angola, súper fácil, súper lento para que los tengamos, ¿vale? El primero se llama yoga. Voy a empezar con mi pierna derecha hacia mi lateral, mi torso me ayuda, voy en uno, se despega mi talón, regreso, dos, piso con mi talón contrario y vuelvo a mi centro, lo mismo del otro lado. Lado, piso y llego, lado, piso y llego, cha, cha, cha. En cha, 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 en cha, cha, chiquita, cha, 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 chiquita, cha, 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 chiquitik, chik, chak, yoga. El segundo paso se llama canastra. Voy a pensar en llevar mis rodillas a mis diagonales y voy a pisar y jalo, piso, jalo, piso, jalo, piso, jalo. Voy uno, dos y el tercero muy lento, uno, dos y lento. Cha, cha, chiquitik, chik, chik, chak, en cha, cha, chiquitik, chik, chak, en cha, cha, chiquitik, chik, chik, chak, cla, cla, chiquitik, chik, 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 chak, ¿vale? Puedo variarlo, voy a hacer uno, dos, voy a pisar y voy a cruzar por atrás. Tres, cuatro y llego. Una más, voy al uno, canastra por atrás. Abrió, llegó y rebotó. Lo mismo del otro lado. Y abrió, llegó a tiempo y cha, cha, chiquitik, chik, chak, chiquitik, chak, 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 chak. ¿Sí? Nos vamos con el tercer paso, se llama make-up. Voy a pensar en arreglarme, en limpiarme, como si fuera una fiesta. Mis rodillas van lados, centro, lados, centro. Mis talones despegan todo el tiempo y ahora mis manos me arreglo, me arreglo, me peino, me limpio. Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y se acabó. Ahora vamos a hacer los tres súper seguidos, ¿vale? Para que los podamos conectar. Empiezo con yoga, hago un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, canastra normal. Un, y dos, jalo, doble tiempo, tres, y variación. Voy al uno, dos, por atrás, jalo, y del otro lado, y un, y dos, por atrás, jalo. Me voy con make-up, lento, 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 y una más, en ta, chititak, en ta, chititak. Listo, esto fue Afro House de la clase Afro Latin House por Afro Kinky, llame a Africa. Gracias. Gobierno de México